Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Tejar del Huarco, Costa Rica, ¿con mi amiga? Mayra Chacón Mayra Chacón Oiga, vamos a mandar un saludo y una canción mexicana para toda la gente que nos ve en México Para el camarógrafo, para Zahí Y para usted la quiere dedicar, vamos a mandar algo de... ¿Le gusta Vicente Fernández? De Vicente Fernández ¿No la quiere dedicar a nadie? A mi mamá ¿Cómo se llama su mamá? Felicita Piedra, la que está allá La señora que le tomamos la foto con él Ah, sí, ahorita vamos a pasar la foto de su mamá ¿Nada más a su mamá? No, y a todas mis hermanas y... Pero diga el nombre, tenemos tiempo, a fin que no nos cobran el tiempo en la tele A la familia de Flor Chacón Piedra, a la familia de Ana Chacón Piedra y la familia de Carmen Familia de Lilian, Eulalia, la familia de Carlos y la familia de Rolando Chacón Piedra Ah, para todos ellos vamos a mandar el chofer ¿De dónde es usted? Cuenta la gente de Rancho Grupero Aquí de Tejar del Huarco, Cartago Bueno, y desde Tejar del Huarco con mi amiga? Mayra Chacón Con mi amiga Mayra vamos a mandar a Vicente Fernández con el tema El Chofer Bueno, vamos con el video desde aquí, desde Tejar del Huarco, Costa Rica Para toda la gente que ve a Rancho Grupero Muchas gracias 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 Gracias